Leticia, nuevo viaje internacional en solitario y en terreno enemigo La esposa de Felipe V continúa con sus compromisos institucionales de agenda. . El próximo jueves 31 de mayo, Leticia emprenderá un viaje fuera de España, aunque está previsto que regrese el mismo día. . En su segundo acto de agenda pública para esta semana, la reina Leticia, 45 años, tiene previsto viajar hasta Ginebra. . Como presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, visitará la sede de la Unión Internacional contra el Cáncer, UIC, para conocer de primera mano su labor e impacto global y, además, explorar de qué manera España puede ser más activa en la lucha internacional contra esta enfermedad. . Ginebra no sería una ciudad tachada en rojo del mapa personal de los miembros de la familia real si la infanta Cristina, 52, e Iñaki Urdangarin, 50, no la hubieran seleccionado como ciudad-refugio mientras se dirime todo el proceso judicial del caso Noos. . . Debido a la presunta mala relación que los reyes de España mantienen con los que fueran los duques de Palma, siempre han evitado desplazarse hasta la citada ciudad suiza salvo que la agenda lo exija. . 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